hola bienvenidos una semana más al vídeo de noticias desde vuestro canal forjador de juegos vamos a ello desde la marca de fuera miniatures ya nos concretan su torneo más grande que ellos tienen que es el torneo de la muela que será el 21 de julio para más información allí te deis todos los datos y otro de los datos sobre la marca fuera miniatures que la resolución del sorteo se celebrará mañana en el game workshop para su poder dos sigmas nos enseñan lo que serán las nuevas unidades que son los que estaban pensados país pero ahora se venderán por separado también hemos podido ver lo que está trabajando nuevamente que son novelas para niños más pequeños para introducirlo lo que es a este gran universo y ya empezamos con las noticias que nos van pasando los chicos de la free wars el evento se celebrará en caravanchel este septiembre podemos ver la miniatura conmemorativa y una serie de tanto del concurso como algunas de las marcas que ya empezarán a colaborar desde el game workshop para su juego warhammer 40.000 tenemos la salida de un nuevo ejército en este caso son los arlequines en la salida contendrá esta primera oleada tendremos el codex versión en inglés de edición de coleccionista el codex edición jugador tanto en inglés como en castellano la de atacar como casi todos los ejércitos y un nuevo elemento de escenografía que es el portal de la telaraña de edición jugador tanto en inglés como en castellano la de atacar de la telaraña ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!